¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión te muestro kimonos para damas de 40. Los kimonos son excelente opción para mujeres de todas las edades, incluyendo aquellas que tienen 40 años o más. Si estás buscando agregar un kimono a tu guardarropa, aquí te presentamos algunas de las últimas tendencias que pueden ser perfectas para ti. Los kimonos con estampado floral y de animales son tendencia. Pueden ser muy llamativos y pueden agregar un toque de color y diversión a cualquier atuendo. Si prefieres algo más sutil puedes optar por estampados más pequeños o elige un kimono en un solo tono, con detalles florales. Los kimonos pueden ser hechos de variedad de tejidos y textura. Algunas opciones incluyen seda, algodón y encaje. Los kimonos de estilo bohemio suelen tener estampados vibrantes que se ven geniales con jean ajustado y una camiseta básica. Los kimonos con cinturón son una excelente opción si quieres agregar un poco de forma y definición a tu atuendo. Puedes llevar un cinturón ancho para marcar tu cintura o un cinturón delgado para agregarle un poco de detalle. Los kimonos pueden ser muy versátiles y pueden ser usados con jean, chor o vestidos. ¿Qué tipo de zapatos puedo llevar con un kimono? Las sandalias de tacón son una excelente opción para una ocasión más formal. Los zapatos de tacón pueden ayudar a estilizar la figura y darle un toque sofisticado a tu atuendo. Las zapatillas deportivas pueden agregarle un toque de estilo urbano a tu kimono. Este look puede funcionar mejor para salidas casuales. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos.